La colaboración entre Menudos Corazones y Corteciel es algo precioso porque durante estas Navidades todos los cuentos que se vendan de la serie de los viajes de tira de las Siete Cumbres consideran íntegros a la ONG para intentar colaborar por poquito que sea en esta organización que hace tanto por los niños. Lo que yo hago es escribir libros para niños basados en el alpinismo por un lado, pero básicamente en los deportes en la naturaleza. Mi objetivo para los libros es transmitir los conceptos que aprendes mientras viajas y mientras practicas deportes en la naturaleza. Creo que un libro tiene que ser indispensable en la mesita de noche de cada niño antes de irse a dormir. Todo es posible para un crío. Para ellos no existe lo imposible ni las cosas que no se pueden hacer. A mí me gustaría pensar que mis libros lo que hacen es darles ideas para vivir aventuras y no perder un poco ese deseo de continuar buscando, de continuar viviendo emociones, de dejar de soñar de alguna forma. Corteciel patrocina los campamentos de Menudos Corazones desde el año 2005. Cada año nos ha ido ayudando, ha colaborado y estamos muy contentos, muy orgullosos. Cada año nos han ayudado y hemos podido contar con su colaboración que para nosotros es un regalo. La verdad es que fue una sorpresa, una sorpresa estupenda que Corteciel me propusiese algo tan bonito. Es decir, es algo que por mi cuenta nunca hubiera podido conseguir. Y que Corteciel me diase de por medio para poder intentar aportar un poco, algo, sentirte útil. Lo que tenemos pensado para el próximo enero creo es irnos a Irán a escalar unas paredes que hay de más de mil metros de desnivel. Están a más altura y la gran mayoría son cumbres que conoce poca gente. Algunas están en Patagonia, otras en África, algunas en el Himalaya y muchísimas en los Pirineos y en los Alpes, que tal vez es el lugar donde a mí me gusta más escalar. Gracias.